Y redentas, mujeres fuertes golpeando el mundo. Hoy hablaremos sobre las mujeres contra el cambio climático. Y es que las mujeres padecen de manera más profunda el impacto climático de este planeta, la desaparición de los recursos del agua y la degradación de la tierra. En un artículo de Carmen Gómez Cotá, publicado en la revista Ethic.es, hay dos datos extraídos de dos tragedias. En el ciclón de Bangladesh de 1991, el 90% de 150 mil personas que murieron fueron mujeres. La razón, estaban dentro de sus casas. Durante el huracán Katrina, en Nueva Orleans, las mujeres experimentaron una pérdida de ingresos media del 7% en el año siguiente. En el caso de las mujeres afroamericanas, un 14%. Sobre ellas, recae gran parte de la responsabilidad de producir y procesar alimentos y de garantizar el mantenimiento de sus hogares. Son, por ello, las que padecen de manera más profunda el impacto del clima extremo, la desaparición de los recursos del agua y la degradación de la tierra, según un informe de Naciones Unidas. Además, en muchos países de África, Asia y Latinoamérica, especialmente en las zonas rurales, son las mujeres las que desempeñan una parte importante de los trabajos agrícolas. El estudio destaca otro factor. Cuando los recursos escasean, son normalmente las mujeres quienes dan de comer en primer lugar a sus maridos e hijos antes que alimentarse a ellas mismas. Y cuando la contaminación del aire causa estragos en enfermedades como el asma, son habitualmente las madres las que se quedan en casa cuidando de los niños enfermos, menguando así su productividad y frenando el crecimiento de su carrera. Para nosotros el cambio climático es un asunto diario y las mujeres deben ser una parte de la solución, afirmaba recientemente Sandile Gumende, alcaldesa de Durban en Sudáfrica, en un artículo en el The New York Times. Gumende fue elegida el año pasado bajo las promesas de hacer frente a los problemas medioambientales de la región, así como de involucrar más a las mujeres en la búsqueda de soluciones. Según explica, las mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio climático y tienen menos posibilidades de recibir una educación que les permita formarse como científicas, como investigadoras o como representantes de comités que tomen decisiones en materia de medioambiente. En este sentido, su gobierno local se está asociando con universidades para asegurar que más mujeres obtengan títulos universitarios en ciencias. Durban, una de las mayores ciudades de Sudáfrica, está lidiando con una tremenda sequía, al igual que el resto del país, claro. La escalada de la urbanización y la industrialización, la contaminación de los camiones que entran y salen del puerto de la ciudad, que es el mayor del país, y los fluviales contaminados exacerban el aumento de la crisis medioambiental. Hace unos años, el cambio climático era considerado algo sin género, afirma Naoko Ishii, directora ejecutiva de una organización sin ánimo de lucro que trabaja en asuntos medioambientales. Soy Israel Oliver y esto es Irredentas, Mujeres Fuertes Golpeando el Mundo.